La Cogidia driopila es una especie de hongo que se puede confundir con el Marasmus oriades, aunque no hay problema, ya que las dos especies son comestibles. Se diferencia esta especie del Marasmus oriades porque la parte del pie puede ser de color algo con tonalidades amarillentas. Si quieren saber más recetas y hongos, sigan mi canal. Mi nombre es Feli y me encantan los hongos. ¡Chau!